Desde el Senado de la República, acompañado del querido Toño Ruiz, mi querido Toño, ¿cómo le llamas a esto? ¿La pared de qué? De la infamia. La pared de la infamia, aquí es donde se realizan las conferencias de prensa y aquí estamos transmitiendo. Tenemos ya algunas entrevistas pactadas y, bueno, es siempre bonito encontrarnos, Toño, para transmitir juntos. Se los habíamos advertido, Vicente, desde muy muy temprano al público consentidor de Sin Censura, que tendríamos una corresponsalía especial, la corresponsalía con mi gran amigo, mi compañero, mi hermano Vicente Serrano, aquí en la explanada del Senado de la República, en donde seguramente nos encontraremos a esos senadores y senadoras que luego mandan besitos y nos amenazan por ahí. Vamos a estar listos para los besos y también para los golpeteos, pero sobre todo para llevarle a usted la verdad con justicia. Oye, está durísimo el pleito que traen los panistas. Estaba escuchando a Max Cortázar. El calderonista Max Cortázar a remeter contra Meco, digo, narco, ¿qué digo? Marco Cortés, presidente nacional del PAN. El saco de puya también se metió a opinar y se está poniendo duro el merequetengue, mi querido Toño, entre los panistas. Fíjate, Javier Lozano. Crece el clamor para que Marco Cortés renuncie a la dirigencia de Acción Nacional y yo agrego que también se desista de su autoimposición como senador plurinominal. Está reprobado y es una vergüenza para el partido, bien por Max Cortázar. Están con todo. Y Vicente, esta división dentro de Acción Nacional era más que evidente desde hace muchísimo tiempo, desde que se fue Ricardo Anaya, sabíamos que había ciertos roces entre los calderonistas como Marco Pázar, Javier Lozano, el saco de puya, y personajes como Marco Cortés, toda la gente que tiene a su alrededor. De hecho, también se habla de estas divisiones que habrán tenido durante la campaña con personajes como este cuate que no votan por él ni en su colonia. ¡Grill! Santiago Grill, Santiago Grill. Es que es tan gris que había estas divisiones desde un principio. Bueno, pues hoy evidentemente se van a estar echando la bolita. Ya nos lo había advertido precisamente el senador Damián Cepeda en Sin Censura. Se va a terminar la gestión de Marco Cortés. No lo van a correr, no lo van a sacar, no va a renunciar por su pésimo desempeño. Simple y sencillamente se acaba su gestión, su término, es todo. Y así es la realidad. Pero bueno, por supuesto que van a ir a la cueva de los malandros Radio Fórmula, a hacer borlote, por supuesto que se harán ahí, estarán ahí diciendo totería y media, con tal de pues apostarle, ya sabes, a la politiquería y que personajes precisamente como el baterista de Timbiriche, Marco Cortés, se mantengan en la idea de las personas. Yo no sé qué empleo podrá tener este señor. Claro, se enriqueció en tiempos de Felipe Calderón, pero todos siguen buscándole ahí el besito, el huesito. Entonces es que como coordinador de la campaña perdedora y de la campaña perdedora, en serio, ¿qué puede decir? Vamos a escuchar lo que dijo Max Cortázar con Ciro Gómez Lejos. Le ha ganado, sí. A Marco Cortés no le gustó, no sé por qué. No sé si él quería hacerlo antes o piensa que todo se le debe consultar. Pero pues él no nos consultó a ningún mexicano lo que hizo en Coahuila, que creo que le hizo un gran daño a las campañas, no solamente a la federal, sino a las locales. Esa es una decisión unipersonal del candidato, del equipo, y si eres demócrata estás obligado a reconocer tu derrota. Pero Xochitl tomó la decisión de buscar a Claudio. Tomó la decisión de buscar a Claudio. ¿Tardó mucho en hacerlo? No, inmediatamente que terminó tal ley, que cruzamos nuestros números, Xochitl, de manera demócrata, dijo que era inconveniente que yo ya hable con Claudia, le comentamos al equipo que sí, dijimos yo creo que sí es conveniente, ya la diferencia... Ahí no estaba Marco Cortés. Ahí no estaba Marco todavía, ¿no? Y después, pues con un tono como el de Marco bastante... Perdón, ¿tardó mucho en responderle Claudio Sheinbaum a Xochitl? No, no, yo hablé con Iván Escalante, le marqué a su celular. Con Iván. Le dije, oye, te encuentras con la presidenta, Xochitl quiere hablar con ella, me dijo, dame un segundo, y a los dos segundos hablaron por teléfono. ¿Ah, tan rápido fue? Sí, muy rápido. Ya se ve que también ellos estaban juntos como estábamos nosotros. Entonces ahí se ve como se oye, es Xochitl Galvez, inmediatamente la presidenta, así con mucho gusto. ¿Fue una llamada breve? Fue una llamada que sería de felicitación, de sí decir algunas cosas por parte de Xochitl, esperando de que se cumplan algunas de las promesas que se hicieron, de los compromisos de campaña, que salgan y ya, gracias, gracias. Y se molestó Marco Cortés después. Marco Cortés se molestó, sí, sí se molestó, sí es correcto eso. ¿Es verdad que llegó muy altanero a reclamarles? Pues lo que pasa es que no... A gritarles. Porque, a ver, si hay cosas que hay que pelear, y hay cosas que hacer, y es cierto que hay que impugnar muchas cosas, a lo mejor no del día de la elección, en materia federal, en caso de la presidencial, por las ventajas, pues son evidentes de que no te van a hacer una modificación de algún resultado. También es claro, seguramente, y estoy convencido de que Xochitl seguirá ahí, hasta que no termine por completo el proceso de defender a todos aquellos locales, federales, alcaldes que siguen peleando, y eso hay que irlo a defender, y hay que impugnar si es necesario, si hay diferencias de dos votos, si hay pruebas de que hubo gastos de más, etcétera, hay que hacerlo. Pero también es claro que si las autoridades electorales, o se hace una reforma electoral, o ve que se hace, lo que sí hay que evitar es lo que sí pasó antes, y eso sí hay que hacerlo. O sea, las injerencias del presidente durante el proceso electoral, los siervos de la nación, el tema de los folletos, de la guerra sucia que se hizo, yo creo que sí hay que hacer con eso, yo creo que los gobiernos ya no se deben de meter, y eso le ayudaría muchísimo a la democracia, para que la democracia no se pierda ahí. O sea, que las elecciones no las pierdas ocho meses antes. Si pierdes una elección, la pierdes al día de la elección, porque todo se jugó limpio, y no vienes con nueve meses de estar haciéndole cualquier cantidad de curvas a las cosas, ¿no? ¿El PRI y el PAN le cerraron la llave del dinero? ¿Tuvieron muy poco dinero? ¿Xochile Galvez tuvo muy poco dinero para hacer su campaña? Sí, tuvimos poco, a diferencia de... ¿Por qué? ¿Por qué, Mar? Pues ellos administraron, realmente los administradores fueron ellos. En este caso, el administrador principal fue el PAN, no sé cómo era el acuerdo que tenía en la coalición del dinero, ellos eran los encargados prácticamente de si se hacían espectaculares, si se hacía eso, si se hacía lo otro, etc. Y ¿dónde quedó la bolita? La pregunta del millón, ¿dónde quedó la bolita con tanto dinero? Quedándose de dinero, mi querido Antonio, están peleados. Y eso va a ser muy interesante también aquí en el Senado de la República cuando llegue Marco Cortés como senador, flamante senador turinominal, y los panistas que están enojados con Meco, le gritoneen y le escupan en la cara, ¿no? Bueno, van a fingir apariencias frente a las cámaras, van a estar muy, muy bien. Y más que flamante, Vicente, yo diría blindado. Llega Marco Cortés, fíjate, a la dirigencia del Partido de Acción Nacional para quedar blindado ante las circunstancias que ocurrieron cuando fue difundado, las diferencias que tuvo con el calderonismo. Un calderonismo que es muy peligroso, que utiliza el Poder Judicial para cualquier cosa, y podemos recordar todo lo que ha hecho Francisco García Cabeza de Vaca, por ejemplo. Y ahora llega a un Senado, después de tener una pésima gestión al frente del Partido de Acción Nacional, de enterrar al Partido de Acción Nacional. Lo enterró, pero bueno, se está levantando como un muerto viviente, como un zombie. Ya sabemos que detrás del Partido de Acción Nacional hay muchísimos intereses, y a diferencia del frío del PRD, que vamos a seguir viendo mucho pan durante mucho tiempo. Y lo interesante aquí, Vicente, es que el que ha quedado callado, del que no hemos escuchado hasta el momento, es precisamente Marco Cortés. ¿Dónde está Marco Cortés? ¿Lo veremos aquí en su transición hacia el Senado? ¿Veremos algún tipo de circunstancia clara sobre el fin de su dirigencia en Acción Nacional? Bueno, vamos a ver que yo, a mí lo que me parece es que vendrá poco al Senado, mandará tal vez a su adjunto, y se la cuachenará este sexenio, pues, de aquí para allá, evitando tener que encontrarse con sus amigos. Así es. Oye, hablando de lo peor, ¿cómo es esto la peor generación del pan? ¡Grábenme, onda!